El inicio de 2022 marca una tendencia creciente en la migración irregular de menores no acompañados. Según la Patrulla Fronteriza estadounidense, solo el pasado 19 de enero fueron detenidos 485 menores y un día después otros 336, lo que constituye una crisis en opinión de un defensor de migrantes. Una de las crisis humanitarias más grandes de la historia de la región. La Patrulla Fronteriza reporta que, en comparación al año anterior, aumentó un 172% la detención de menores no acompañados en lo que va del año fiscal 2022, que en Estados Unidos empezó en octubre pasado. Para Berzeleti, este fenómeno se da porque los menores a su corta edad ven la migración como una alternativa de mejores oportunidades de vida. Los niños también tienen sueños, los niños también quieren un futuro mejor. El gobierno de Joe Biden permite el ingreso a Estados Unidos de menores que lleguen solos a la frontera sur. Mientras el gobierno de Estados Unidos no ponga un hasta aquí a que los menores migrantes no sean retornados, la migración va a continuar. La Patrulla Fronteriza reporta 38 mil menores no acompañados detenidos desde octubre de 2021, de los cuales 16 mil son guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.